Descansar después de realizar una actividad agotadora ayuda a eliminar los efectos de la fatiga. Esta actividad puede ser física o mental, pero relajar nuestra mente es fundamental, dejarla divagar, no hacer nada. Este es el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Si durante un montón de tiempo de forma constante no dejamos descansar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ya sea durante los entrenamientos, entre ejercicio y ejercicio, o después de los entrenamientos, mientras dormimos, al final nos vamos a quemar, vamos a llegar al estado de burn out. Esto a nivel de entrenamiento se llama principio de supercompensación o relación óptima entre la carga y la recuperación. Es decir, tienes que hacer un ejercicio, ya sea intenso de carga, tanto físico como mental, y una recuperación. Si no, no hay mejora. Esto es lo que pasa cuando entrenas y no mejoras, que no estás descansando, no estás durmiendo bien. Descansa tu mente para integrar tus entrenamientos. En el siguiente vídeo, además de enseñarte por qué se libera el estrés cuando duermes profundamente, te enseño otras técnicas útiles para liberar ese estrés.